hola la gente aquí les saluda a fer alex una vez más les traigo una nueva reacción en este día les traje a mike towers el tema se llama michael mayers un rap tiradera para brian mayers ahí me estuve enterando que este este tema va dedicado para brian mayer no ojo hace mucho que no escucho un rap tiradero es bueno antes comenzar con la reacción les pido como siempre que me sigan en instagram ahí está apareciendo la pantalla búscame como fer alex oficial para que no te pierdas en ningún like de ningún vídeo de ninguna reacción de nada no era que decir déjame le play miren a mike towers miren miren a mike towers ahí se ve con cara de enojado que le habrá hecho brian mayers para que para que mike towers esté enojado no ahí está ahí está ahí está lo ven gente ahí ya se ve con cara de enojado no creo que este tema va a estar duro duro y además este rap tiradera está en vídeo oficial no por lo que ve que todos los rap tiraderos son en audio oficial pero mike tower nos trajo un vídeo oficial no 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 esto empezó con todo empezó duro duro mike tower le está tirando a brian mayers le está diciendo tú siempre quisiste parecer a mí tú siempre quisiste hacer las cosas como yo no duro duro está empezando durazo esto le tiró con toda esa parte me gustó el trap se subió gracias a anuel no por ti no esa parte me gustó me gustó me gustó yo fui tu ritmo mendigo no pueden dentro de una cabina imagínate en vivo y si yo fuera un pendejo de ustedes yo mismo me envidio uno si yo fuera un pendejo como ustedes yo mismo me envidiaría no le está diciendo en cabina no pueden grabar menos en vivo no se está refiriendo a las grabaciones ahí en la cabina grabando las canciones y que van poder cantar en vivo no le está tirando de todo a brian mayers mucho y de pie a la frente en cada canción que yo tiro tengo un flow diferente en cada tienda que yo con ahí recién dijo con cada tiradera que tiro siempre tiene un flow si eso eso sí se ve se ve que tiene flow este mágica verse hace hace mucho que no escuchaba un rap tiradero así pero este rap tiradero de mágica verse está sonado duro le está tirando con todo se refiere a michael mayer no sé quién será ese trapero será un rapero no sé no sé quién será pero se refiere a ese a ese cantante por eso el tema se llama michael mayers y por eso ahora le está ahí refiriéndose a él en puerto rico guarden los fallos y desemboñando en billetes de cien es el detalle el sugar daddy de la baby quieran que yo la en calle con mi leche mi gente mi gente dejen en la caja de los comentarios que les está pareciendo este rap tiradero de mike towers dejen todo si les está encantando este rap tiradero pero también dejen su like hagan de todo en esta reacción es sí jajaja andaban enmascarados antes del coronavirus no 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 me está encantando me está encantando no sé qué está pasando este año se vino el coronavirus ahora se vino el rap tiradero no en este 2020 está pasando de todo como ya no saben qué hacer en sus casas ahora están ahí empezando a hacer rap tiraderos y todo eso se están tirando entre ellos será así de verdad o será están haciendo solo de humor no sé qué estará pasando en este mundo de la música sal lo mismo es hacer música clásica lomo cada vez que tú dices que escribo el setemo fan y el próximo que tire va montado en la carroza saluda buena 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 ese 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 rima en la carroza nada me encanta me encanta lo que hace mike towers solo que este vídeo grabó así de baja calidad porque ahí se ve medio borroso del vídeo pero este rap tiradero trajo con vídeo oficial a ver si bryan mayer lo escucha este rap tiradera a ver si bryan mayer le responde a mike towers si bryan mayer responde vamos a estar trayendo ese rap tiradero a este canal así que dejen en su comentario dejen su like si sos fanático de mike towers yo sigo aquí dando clase y al que me quiera tirar pero aquí no lo pienso me mencionan y le está a la fuerza uno no 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 escucharon esto el que me quiere tirar tireme yo no lo hago caso menciónenme yo les voy a responder a qué durazo se hace el fuerte el mike tower volvió la era de la tiradera y ahí recién dijo volvió la era de la tiradera es y sí 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 ahí está volviendo las tiraderas también me ha enterado que duke le estaba tirando a ley ni tabares ahora mike tower le está tirando a bryan mayer no volvió la era de la tiradera volvió volvió pero nunca han hecho que me tropieza en mi cuenta de banco crece y yo me robo tu puta si me apetece te pasas te pasas mientras más mal te caiga más el negro se enriquece todavía tengo ticket guardado desde el 2013 buena 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 todavía tengo el ticket guardado de 2013 no entonces sos millonario en esos millonarios mike tower guay buena buena mike tower no se hace el fuerte se hace el agrandado se hace el rey del rap tiradero recién dijo este concurso está fácil yo lo tiro así de una a dos aplausos aplausos para mike tavers está está duro 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 paseo entre los mejores por eso es que no ando contigo este mike tower está muy pillo por red me tiran puyo sí sí se ve que este mike tavers está muy pillo está muy fuerte está de todo estás de todo mike tavers sos el rey del rap tiradero no no creo saben bien que yo me distingue y fantasma me quedé una te conviertan un vikingo a el jonkin vos cuando explotan los problemas se mudan y no salen de animal kingdom mi gente mi gente también dejen en la caja de los comentarios que opinan de este rap tiradera de mike tavers a brian mayers así que dejen dejen toda la casa los comentarios los voy a estar leyendo hablando claro cabrón si te faltan letra y je puta yo estoy para ti bro yo 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 y bueno ese pausa me gustó me encantó yo y ahora otra vuelta para arriba a ver a ver a ver nada le retiró a brian merce déjenle correr a ese llama quito y nada lo retiró a brian mayers la verdad lo retiró mike tavers se quedó sin tomas por eso al final de este vídeo sólo puso sus fotos así que a ver a ver a ver qué más qué más se viene qué más hay que escuchar hasta el final a ver qué queda bueno mi gente con esto estaríamos llegando al final de esta reacción porque no hay nada más se escucha sólo la pista así que mi gente espero que les haya gustado este rap tiradera mike tavers dejen la caja los comentarios que les pareció y si les encantó dejen su like y también les pido que se suscriban a este canal que estamos creciendo de poco a poco bueno mi gente y también hoy bien de activar la campanita para que youtube les avise cuando suba una nueva reacción y bueno yo me despido con esta canción hasta la próxima para mí les saludaba frales ya saben ya saben